¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Ay! ¡Qué puercas traigo las uñas! Ahora sí, como están chiquitas me las recorté y eso, no sé por qué, pero se empuerjan bastante. Sorry, y eso que me lavé las manos. Pero bueno, hoy vamos a hacer las primeras impresiones de los Prismacolor, Prismacolor, desconectate, no, de los crayones marca Crayola en su línea Fiesta de Colores, que supuestamente son lo más para pintar sobre hoja negra. Dice que son trazos suaves, uniformes, vivos y brillantes, pero sobre todo, hoja negra. Aquí están sus redes sociales. Esto es un producto hecho en... ¿Dónde estás hecho? ¡Ey! ¡Está hecho en México! ¡Ay, nanita! Vamos a ver qué tal, compita. Y pues bueno, dice que tienen una garantía de calidad donde les garantizan que este es un producto en excelentes condiciones. Y si este producto no funciona, por favor, haga reclamaciones aquí. No es para menores de tres años y se requiere supervisión. Así es que, así vean en su lateral, con un crayón. Así y así, otro crayón. ¡Ah, miren! Es otro color con el que empieza y acaba, yo creo, no sé. Y bueno, en la parte de arriba viene su paletita. Ah, en la parte de abajo, no me fijé. Nada más dice diez crayones. Y su cejita de exhibición. O sea, al rato se la volamos. Y así es como se aprecia. ¡Mmm! ¡Ay, cómo gusta cómo vuelen los crayones! ¡Vale, sal, 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 sal! ¡Esto! ¡Tararararara! ¡Naranararara! 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 ¡Naranarararara! ¡Naranarara! ¡Clararán que ya nunca he visto la caricatura de Naruto! No me agrada, no me atrapa. Pero conocí la canción Y la canción me encanta la opinión Pero bueno Así se miran A primera vista le veo muchos defectos Tiene demasiadas burbujas Esos hoyitos son burbujas de aire Y posiblemente tengan adentro Tienen en diferentes Zonas Pero bueno, ok Dice que es Crayola, fiesta de colores Y eso es todo ¿Qué pasó con la ondita característica de Crayola? O sea, esto Esta parte de aquí Esto es engañoso Esto no se parece, ¿están de acuerdo? No tienen sus cinturones Y tampoco nos dice Qué colores Raro en Crayola porque siempre nos mencionan Sin embargo podemos apreciar No sé si en este tono yo creo que Aquí sí se va a apreciar Que tiene como vetas blancas O macaradas Y yo creo que eso es para que se note En el color negro Así es que O sea, obviamente a probarlo primero En color negro Porque Eso es lo que más Nos interesa Pues así como que Uuuh Guau Guau Pues no, pero algo que está padre Es que sí se vean en el negro También, ¿eh? Cumplen Cumplen lo que prometen Si están lindos No están así como para desgarrarse las vestiduras Pero Oye No están mal Yo creo que puedes hacer cosas muy interesantes Aquí, ¿eh? Si me gustan Chicos Aperte se sienten bien Yo este hubiera sido Un tono más diferente Porque casi no se ve De diferencia O sea, es muy similar Pues no lo veo Pues no lo veo mal, ¿eh? Chicos Y no huelen tanto Como otros crayones De la misma línea Ay, este color Que acá me gustó Se vieron bien, ¿eh? Chicos Veanme No están nada desagradables Ni despreciables A ver A saber Ahora sí Ya en una hoja blanca Porque muchos Los ocuparemos ahí Aunque su preferencia Es la hoja Negra No está nada mal Honestamente Nada mal Se ven Mucho más nítidos Los colores Definitivamente Lucen más Y aquí sí Puedes modular El tono Es decir De un tono Muy, muy, muy Oscuro A uno más Claro Yo creo que aquí Sí va a haber Diferencia Posiblemente Visible En el color azul Cosa que no Notamos mucho En el Papel negro Pero a ver Vamos a ver Sí Este Tiene más Como verde Como un agua Por así decirlo Y este sí Es azul Sí se ve Diferente O sea Parece que no Pero sí Sí es diferente Ya mucho Muy Ay Ya me imagino Algo aquí Con esto Y si me gustan Chicos Estos sí Paren la pena O sea Cuestan 40 pesos En Walmart Obviamente Esto estamos Hablando De que Estamos en el 2022 En el mes Del niño Abril Así es Que Pues está Está muy bien Si le quieren Regalar algo A su niño Interno O a los niños De verdad Esto es una opción De verdad Que sí Ay Este color Wow Wow Sí Sí me gustó Sí La verdad Que sí Comprenlos Están Padrísimos Si les laten Los crayones Las crayolas Este La marca Crayola Pues Esto la verdad Que sí Vale la pena Está muy 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 Padre Eh Sí Se los ando Recomendando Muchachos Este sí Hay que ver Si tienen Mi aprob Como diría Este Jeffree Star Aprobado Por Chivigón ¿Se imagina Que mi palabra Fuera la ley No 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 me lo imagino Ni yo Así es que Si les laten Ya saben Vale la pena Si quieren regalarle Algo Si quieren regalarle algo A los niños Es una buena opción Pueden Eh Trabajarlo En papel Negro Muy fácil Tranquilamente Y pues Creo que vale la pena No se me hacen caros Obviamente Hay productos Que puedes conseguir Más económicos Pero Eh En este caso Las cualidades Que te manejan Es Que pinta negro Que Ya vimos que Efectivamente Así es Y El color En blanco Es muy bueno Es muy intenso Eh La Sensación de Uso Es muy agradable Y bueno Eh Como crayola O crayón de cera Pues si vamos a tener residuos Pero eso es lo normal En Crayones Entonces Ya no tengo más que decir O sea Es un buen producto Lo compraría de nuevo Si Lo recomendaría Si Este Tengo para gustar Quien sabe Porque cada quien Tiene gustos diferentes Recuerden que las Primeras impresiones Siempre son Basadas totalmente En mis sensaciones Y en mi experiencia Con productos similares O parecidos Así es que Esto es lo personal Si me gustaron 10 de 10 Así es que Pártense muy Pero muy Muy bien Bye 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 ¿Era ¿Por qué? Te 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 ¡Gracias!